Cosecho una naranja, cosecho una manzana, cosecho una banana Pero me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Cosecho una sandía, cosecho una frutilla, cosecho mandarina Mmm que rico Pero me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Cosecho una ciruela, cosecho una cereza, cosecho una frambuesa Mmm que rico Pero me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón ¡Hey! 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 Cosecho una almendra, cosecho una avellana, cosecho una castaña Pero me como un melocotón, me como un melocotón ¡Es como un melocotón! ¡Es como un melocotón! ¡Es como un melocotón! ¡Es como un melocotón! ¡Pero qué rico el melocotón! ¡No!